Antes de comenzar no olvides suscribirte si eres un verdadero adicto al fútbol Comenzamos con el mercado de fichajes El Dortmund quiere cerrar el tema de Dembélé esta misma semana La solución de esta situación es que el Barcelona pague los 150 millones de euros entre fijos y variables Según marca debe ser antes del sábado o Dembélé se quedará Sin embargo el Barcelona presentó una oferta de 130 millones, 20 menos de lo que pide Por otro lado Coutinho es imposible La prensa inglesa dice que no hay posibilidades de que el brasileño termine en el Barcelona esta temporada Liverpool ha rechazado todas las ofertas del club catalán y permanecerá en la Premier esta temporada Pese a esto según el Barcelona finalmente descartó la opción de Coutinho y se centrará en Dembélé y Di María Faltan 10 días para que se cierre el mercado de fichajes Y el Barça tiene pensado usar el dinero que gastarían en Coutinho para fichar a Di María y a Serie En España aseguran que el tema de Messi puede ser peor que el de Neymar Messi no se ve feliz y sigue sin firmar su renovación La directiva del Barcelona ha tenido todo el verano para lograr grandes fichajes Pero no lo ha hecho y parece que tendrá una de las peores plantillas en mucho tiempo Los rumores del supuesto interés del PSG por fichar a Messi han aumentado los nervios y estrés en la afición Incluso dentro del club que después de lo de Neymar no confían en nadie Sin embargo Leo cree que no es momento de renovar No habrá firma mientras no se cierre el mercado Messi no tiene prisa en firmar Quiere esperar para ver cómo queda la plantilla y tomar una decisión Te dejamos con la pregunta del día ¿Crees que Messi se vaya del Barcelona? ¿A cuál equipo? Ya sabes que contestamos los primeros 40 comentarios Marchisio, centrocampista de la Juventus Tiene posibilidades de llegar a un grande de Europa La Roma es quien estaba interesado en sus servicios Ahora es el Chelsea quien quiere llevárselo lo antes posible Jamie Vardy, delantero del Lister También están los planes del Chelsea para acompañar a Morata en el ataque El PSG quiere vender jugadores tras el fichaje de Neymar y el posible fichaje de Mbappé El jugador que más posibilidades tiene de salir es Draxler El alemán hizo una gran temporada pero se puede quedar sin hueco en el equipo parisino Por lo que saldría en busca de minutos para jugar en el Mundial Bayern Múnich estaría preparando una oferta de 40 millones por el jugador Tottenham está cerca de pagar 25 millones para hacerse de los servicios de Aurier Por otra parte, la afición del Mónaco no está nada contenta con Mbappé Han hablado de la renovación del jugador Pensamos que ningún jugador vale tantos millones de euros Creemos en el fútbol popular y en valores como el amor a la camiseta Y el respeto al club en el que uno se ha formado No podemos aceptar que uno de nuestros jugadores actúe de esa forma y reclame tales cifras Sin haber disfrutado más de una decena de partidos a nivel profesional Según el diario Marca, el PSG y Mónaco ya han llegado a un acuerdo por Mbappé El traspaso costaría 180 millones de euros Los cuales 150 serían fijos y 30 en variables El fichaje será oficial a finales de mes y solo la UEFA puede frenar este paso Pasará a ganar 15 millones de euros por temporada El doble de lo que le ofrecía el Real Madrid El padre de Mbappé pidió que su hijo saliera del Mónaco y solo iría a París 400 millones son lo que ha gastado el PSG en Neymar y Mbappé Además de 45 millones de euros en salarios por temporada ¡Una locura! Belotti sería el elegido del Mónaco para reemplazar a Mbappé Terminará costando 100 millones de euros, lo que vale su cláusula Por otro lado, el Barcelona ha enviado una denuncia a la Federación Española contra Neymar El club le reclama al jugador la cantidad liquidada en concepto de prima de renovación Serían más de 8.5 millones de euros por daños y perjuicios En caso de no poder pagarla, el PSG será quien haga frente a la demanda Los 5 ganadores del video de ayer son Roberto Javier, fue el ganador por compartir en Facebook Los 4 ganadores restantes por comentar en YouTube son Esteban Montes de Oca, Samuel Alejandro, Edson DM y Marlon Izaguirre Recuerda que cada día sacamos 5 ganadores Tienes hasta el 16 de septiembre para participar en el sorteo de la camiseta de Neymar, FIFA 2018 y los Némesis Negros Los requisitos son suscribirte, darle me gusta al video, comentar con el hashtag AdictosFutbol Y compartir nuestra última publicación de nuestra página de Facebook Esto es todo por hoy y no olvides suscribirte si quieres estar enterrado de todo lo relacionado con el mundo del fútbol Yo soy Marco Cruz y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!